¡Suscríbete al canal! Vamos a decir, estamos jugando dos fechas, primer tiempo, cuatro goles, muchos goles en la primera fecha también. No sabés qué decir, yo te voy a decir una cosa, estoy muy tranquilo que a pesar de que tuvimos dos fechas de suspensiones, obviamente lo que pactó la Liga en el comienzo de año con la Asamblea, ya tenemos dos fechas jugadas, porque si no nos ponemos a pensar hoy, sábado 27 de abril, imaginate si recién estábamos arrancando, estábamos igual que el año pasado. No, muy bien, la verdad que muy bien, pensándolo y pasándolo en limpio, ha sido un acierto creo lo que se programó para esta temporada. Tal cual. Vamos a ver el fútbol. Dale, vamos. Nos metemos en la segunda parte, pero si alguno de los goleros termina con el arco en cero, dejó el arco en cero, les vamos a estar entregando el premio de Chocolate Haas, con 0% de azúcares agregados, aprobado por la Asociación de Seriago del Uruguay y la Asociación de Diabéticos del Uruguay. Hoy compartimos el segundo tiempo, mirá. Estoy seguro que lo damos vuelta. No sé cómo, pero no sé qué me dijo que lo damos vuelta. ¿Por qué lo damos vuelta? Porque tenemos gente que juega el fútbol. Me encanta ver gente tan optimista, ¿eh? Por más que el resultado diga una cosa, a veces hay que corregir igual. Y también me gusta ver gente tan detallista. Arranca el complemento de este choque entre Numa Turgati y Tocuarembó por la Visional F de la categoría de mayores de la Liga Universitaria de Deportes. Hasta el momento, cómoda victoria de Numa Turgati, 4 a 0 ante Tocuarembó, pero esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa. Guarda con esta, tranquila de colero. Si son de Tocuarembó, son los del interior, como se le dice en la gancha, ¿no? Exactamente. ¿Se puso a champina de colores? ¿Por qué no? Porque acá veo, bueno, pero no es medio del andito, o sea, champina de colores. A esta altura de la vida, ¿qué va a hacer? Los míos son negros. Claro. Pero no había dudas de eso. Otra generación está hablando. Te diré que hoy en día es más raro ver un jugador con botines negros que algún modelo multicolor, ¿no? Tiro libre para Numa, se iba cerca, igual el colero se traba por las dudas. ¿Y esta? ¿Qué están inventando los muchachos de Independiente? Buena, buena, ¿cómo va? ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos armando acá? ¿Qué caño se me rompió? Es un invento, es un invento para poder filmar el partido. Cuidámelo para arriba, porque lo venido es la altura. ¿La creer con la altura? Claro. O sea... Ojo, capaz que les puede servir el pique a ustedes. Nada que envidiarle al dron de Ariel Holla, ¿no? Nada que envidiarle. Pero nada que envidiarle. Más barata la maña criolla que un dron de última generación. Takoren Boy iba mucha, gana, buscaba el descuento y meterse en el partido nuevamente. Atento, detén de los del norte. ¿A cuál hay que regalarle acá el Econi? Porque yo te cuento, Econi es rápido, flexible, transparente y resistente. Te lo pones y te queda como no, la zapatilla. Me parece que el que anda más tirado es Chuyú. Pasaba mal Numa, los rojos que no paraban de atacar. Y acá vemos un gol increíble que se pierde los rojos y blancos. Numa Turcati que trataba de defenderse con la pelota a los pies. Intentaba con algún remate desde larga distancia, bajarle el tron al partido. Guarda con esta, ahora sí. Penal para Atacorepo y se viene el descuento. Por lo que hace un seca penales, pero vamos a mirar el penal tranquilo. Lo avisó antes Parodi, la carrera, el remate. ¡Inotable golero de Numa! Yo no lo mufé, fue el que lo mufó. No, no, no lo mufaste, capaz que no. Mañana para el olvido, para el equipo de Atacorepo. No le salía nada. ¿Y acá qué pasó? Penal de nuevo para los del norte. Otra oportunidad, otra oportunidad. Va el player, toma carrera con nerviosismo. Le pega y gol. Ahora sí, Atacorepo 1, Numa Turcati 4. Guarda con la remontada. Te voy a recomendar, como imagino que ya usás, ¿verdad? Por supuesto, esto es Arminio. ¿Cerro Arminio? Claro, Mario. Bueno, en el mejor momento de Atacorepo, penal para Numa Turcati. Toma carrera, el jugador, a uniblanco. Le pega y gol. Gol, golazo. Muy bien pateado. Gol era un lado, pelota al otro. Numa Turcati se ponía 5 a 1 arriba en el tanteador. Muchas gracias. Me viene muy bien el 6. Dale, vamos arriba. Bien mate, bien mate. Justo, posto. Por qué hago lo que sea con eso. Uh, se emocionó y todo el amigo cuando recibió el eco. Pensé que le daba un beso, va a parado y se ponía llora. Cuando Numa ponía el 6, todo tremenda goleada de Numa Turcati. Nada pudo hacer Atacorepo, que no se dio por vencido. Siguió atacando hasta el final para descontar algún gol más, pero no se le dio nada a lo del norte de esta mañana de domingo. ¿Vos 6 goles y estás durmiendo? Se ha aburrido de tantos goles para hoy, eh. Y para terminar todo trapo, cayó en séptimo. Pelota cruzada. No llega el defensor de Atacorepo y golazo de Numa Turcati, que de esta forma le ganó 7 a 1, contundente a su similar Atacorepo. Vamos por la división al F de la categoría de mayores de la Liga Universitaria de Deporte. Bueno, tremenda goleada, 8 goles. La verdad, impresionante la victoria de Numa Turcati. Y cuando vamos a los complejos, eh, van las mejores pinchas como la que tengo yo de la mano de Mistral. Llamativo, ¿no? 7 a 1 el triunfo de Numa Turcati ante Atacorepo. Llamativo, ¿por qué? Porque ambos equipos, por lo general, los vemos peleando un poco más arriba en la tabla de posiciones. Recién arranca la temporada, pero sabemos que si se mantienen sus planteles, posiblemente a fin de año estén ambos entre los ocho de arriba. Antes de ir a la pausa, te pregunto, que lo hablamos el otro día en la radio, hubo dos fines de semana de parate como abrimos el programa, ¿no? Los equipos que arrancaron la pretemporada con tiempo, ¿cómo les va a afectar? Porque viste que uno se va y se desbunda a veces, ¿no? Hay que tener mucha conducta. Yo creo que depende mucho de qué equipos. Los que jugaron en el torneo de honor, este parate les puede haber llegado a venir bien porque arrancaron sobre el mes de enero, fines de enero, a realizar la pretemporada y ya la temporada se hace muy larga. Para los que recién jugaron estas primeras dos fechas y arrancaron de buena manera, les puede llegar a complicar. Pero bueno, eso lo vamos a ver mañana cuando se dispute la tercera fecha. Hacemos una nueva pausa y les recomiendo el nuevo, el chorizo extra XL Centenario. Es en IVA hasta el 5 de mayo. Ya venimos, dale. De mi libre traje nada por las alturas.